Hola, en este video te voy a enseñar a descargar e instalar el Vegas Pro 13. Si quieres saber como se hace, continúa viendo este video. Bien, este video tutorial fue pedido por el suscriptor Android y Tecnología y pues vamos a cumplirle su tutorial, ¿no? Bien, lo que tenemos que hacer es ir a la descripción de este video donde te voy a estar dejando el link a la página de Mega para que vayas y descargues este archivo Winrar. Ya que lo tengas descargado, vamos a seleccionarlo y vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Para poder extraerlo nos va a pedir una contraseña, la contraseña de Gaito Tutoriales, la GDT con mayúscula y las demás con minúscula. Después de escribirla, vamos a dar en aceptar y vamos a empezar a, bueno, se va a empezar a extraer. Ya que termina de extraer, nos van a quedar dos archivos como estos. Primero vamos a ejecutar el Vegas Pro 13 de 64 bits. Por lo pronto es el Vegas Pro de 64 bits, es lo que se me había olvidado decir. Por lo pronto vamos a dar Windows más C. Y en donde dice este equipo vamos a dar clic derecho, propiedades. Y aquí vamos a poder saber de qué sistema operativo tenemos, el de 64 o el de 82, que creo que es el de 32 bits, significa lo mismo. Así que bueno, por si tenías esa duda, ya aquí te la respondo. Bien, pues lo primero es ejecutar el Vegas Pro 13 como administrador. Este es el setup que ven aquí. Después de esto vamos a dar en aceptar los términos. Y vamos a esperar a que se abra el instalador del Vegas Pro. Bien, nos dice que tiene una actualización del Vegas Pro. Vamos a dar en que sí. Vamos, he leído, vamos a darle en, he leído el contrato de licencia. Vamos a dar en instalar. Y como ves, va a instalar el software de Vegas Pro 13. Vamos a esperar a que termine y nos vemos en un momento. Bien, una vez que termine la descarga del software de Vegas Pro 13, vamos a dar aquí en finalizar. Y como ves ya se cerró solo la ventana. Con esto tendríamos instalado el Vegas Pro 13. Podemos buscarlo aquí. Y aparece la aplicación. Ojo, todavía no hay que abrirla. Ahora, vamos al segundo archivo que extrajo, el archivo WinRoll. Y vamos a dar clic derecho. Ejecutar como administrador. Que es el Vegas Pro patch. Vamos a dar que sí. Y aquí vamos a dar en patch. Después de esto vamos a esperar al menos unos 10 segundos. Cuando pasen los 10 segundos podemos dar en exit. Se va a callar la música. Porque obviamente cerramos esta ventana. Y pues ya tendríamos nuestro Vegas Pro 13 totalmente instalado. Y a full. Vamos a poder buscarlo aquí. Vamos a dar en Vegas Pro. Aquí está. Vamos a esperar a que abra nuestro Vegas Pro. Porque la primera vez abre un poco más lento que las demás. Así que bueno. Bien, como ven ya abrió mi Sony Vegas. Para comprobar que es el Sony Vegas Pro en su última versión. Vamos a irnos aquí en ayuda. Vamos a cerca de Sony Vegas Pro. Y como ves viene el número de serie y todo. Así que bien. Pues entonces ya tendríamos nuestro Vegas Pro full para siempre. En otro video tutorial voy a explicar cómo voy a hacer para que no me salte ninguna advertencia de que la licencia o el serial expiró. Así que bueno. Eso será en un próximo tutorial que servirá para todos los programas que tengan algún crack o algún serial. Así que bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Nos vemos en la próxima. Adiós. Si este video te gustó o te fue de ayuda te pido que dejes un like y compartas este video con todos tus amigos. No olvides suscribirte. Gracias por ser parte de este canal. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.